Buenas noches, tengan todos y todas. Hoy es 28 de julio del año 2021 y vamos a iniciar la jornada 3 de la materia de desarrollo curricular número 3. Vamos a empezar con la unidad número 2 que se llama el medio que nos rodea y sobre todo lo que es la biodiversidad. Vamos a abarcar lo que es el tema de ecosistemas y el medio ambiente. Eso sería lo que vamos a ver el día de ahora. Una pequeña reseña de lo que es cada uno de esos dos temas y conceptos. Y le vamos a empezar en este momento por compartir lo que es ya la pantalla con las diapositivas referidas al tema. Me confirman únicamente si se pueden ver. Sí, sí, sí. Bueno. Ya la amplié. Me avisan. Sí, Lee. Bueno, vamos a iniciar con lo que son los ecosistemas, ¿verdad? Esa primera imagen nos muestra diferentes ecosistemas, ¿verdad? Desde ecosistemas que son de manera natural hasta ecosistemas que pueden llegar a ser ecosistemas hechos por el hombre. Vea, ahí podemos ver distintos tipos de ecosistemas y eso es lo que se va a ver en este momento. Cada uno de los ecosistemas diversos que se tienen. Bueno, una pequeña reseña al respecto. Cuando hablamos de ecosistemas, lo primero que podemos mencionar son los tipos de ecosistemas que se tienen. Y entre ellos, pues, se encuentran esos dos sobre todo, aunque más adelante se mencionan tres. Pero básicamente son los tres, perdón, los dos ecosistemas que salen así como a flote. Los tipos de ecosistemas pueden ser ecosistemas naturales, que no han sido modificados por el hombre, entre ellos un bosque, una sabana, una tundra y el desierto. Eso se llaman ecosistemas naturales, que la misma naturaleza, pues, se ha encargado de mantenerlos y formarlos de esa manera y tener ese paisaje naturalmente. Donde en poco o en nada el ser humano ha tenido que ver con respecto a la injerencia que él pueda llegar a tener como tal. Luego, y ahí podemos ver la imagen, que es un ecosistema, un mar, vea, donde, pues, aparecen unos pececitos y unos, alcanzo a ver unos arrecifes de coral. Vea, y eso es algo que naturalmente se puede dar dentro de los ecosistemas, pues, pueden haber seres vivos y seres no vivos, seres inertes, ¿verdad? En ese caso. También tenemos, en ese caso, los ecosistemas humanizados, humanizados, que sería donde el ser humano, o sea, el hombre, ha tenido una injerencia directamente. Entonces, en ese caso, pues, se puede notar, de verdad, la injerencia que ha tenido lo que es el ser humano dentro de ese tipo de ecosistema, porque se da lo que es un acomodamiento, ¿verdad? O, digámoslo así, que viene siendo como conveniente para el ser humano. Pueden ser prados de esas y ciudades. Las ciudades, como lo veíamos en la primera imagen, son ecosistemas de hecho, ¿verdad? Donde hay, pues, cemento, digamos, o edificios y seres vivos, plantas, algunas plantas, algunos animales o algunos, pues, arbustos por ahí que puede darse esa situación. Son ciudades, de esas son terrenos extensos, ¿verdad? Que son dedicados al pastizaje, ¿verdad? Que son dedicados al pastoreo, digamos, sobre todo donde se tienen ganados, ganado, ¿verdad? En todo eso. Ahí pueden ver también en la imagen cómo el ecosistema humanizado es exactamente eso. Por ejemplo, ahí se ve una línea, una lindera, digámoslo así, de árboles que van rectecito y que solamente el ser humano pudo haber hecho esa modificación para tener algún tipo de beneficio al respecto de ese ecosistema. Entonces, por ahí como que se toman en cuenta ambos ecosistemas. Podemos agregar dentro de nuestra exposición, ¿verdad? O podemos agregar dentro de lo que vamos a mencionar, un pequeño mapa de conceptos, ¿verdad? El pequeño mapa de conceptos. Ustedes pueden resumir lo que básicamente se quiere hablar. Los ecosistemas se clasifican según tres cosas, al menos según este mapa conceptual, según el origen, según la ubicación y según el tamaño. Según el origen, lo que está en la izquierda sería, pueden ser naturales, lo que hablábamos en la primera lámina, artificiales o antrópicos. Veamos cada uno de ellos. Los naturales son aquellos que se formaron a través de años sin intervención del ser humano. Bueno, están ahí y la misma naturaleza se ha encargado de que se den. Los artificiales son los construidos por el ser humano. Una ciudad, una dehesa, puede ser ejemplos directos de ecosistemas artificiales. Y ecosistemas antrópicos, que son ecosistemas naturales, pero que han sido modificados por la acción artificial. O sea, una cosa es construida como una ciudad y una cosa es modificada por el mismo ser humano. Ahí en la modificación se da lo que es esa interpretación. Vea, sería en ese caso. También tenemos por la ubicación. Vea, también se puede mencionar eso. Por ubicación, pues, pueden ser terrestres, ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y ecosistemas de transición. Obviamente, ya lo podemos saber, que los ecosistemas terrestres ocupan las superficies sólidas de la corteza terrestre, o sea, toda la tierra. Los acuáticos, pues, obviamente, agua de lagos, de ríos, de mares. Y los de transición, son los que están como entre ellos. O sea, entre los límites de los terrestres y los acuáticos. Vea, podríamos mencionar esa situación. Y por tamaño, pueden ser macroecosistemas gigantes, ¿verdad? Y microecosistemas. Los macroecosistemas, pues, son los que se ocupan grandes extensiones. Y los microecosistemas son los que ocupan espacios reducidos. Acá, pues, se puede mencionar dentro de los microecosistemas un charco, por ejemplo. Que puede considerarse lo que es un ecosistema reducido, ¿verdad? Pero que, pues, tiene bacterias, algún tipo de virus o algo por el estilo, que pueda generar, pues, ese tipo de condición. Como les digo, es un mapa conceptual que se grande, pero va al punto exactamente lo que se quiere decir o lograr. También tenemos ese otro mapa de conceptos que habla nuevamente de la clasificación de los ecosistemas, ¿verdad? Pueden ser, ahí está, naturales, artificiales o seminaturales, que serían los antrópicos que mencionábamos. El entorno físico pueden ser acuáticos, terrestres, lo mismo que el anterior. Y mixtos, que son los intermedios. Las áreas de interés pueden ser una ecozona o una ecoregión. Y el tamaño, pues, mesoecosistema, megaecosistema y microecosistema. El meso se agrega, que es como el intermedio entre un micro, una micro y una megaecosistema en ese caso, ¿verdad? Y a través de eso, pues, podríamos tomar en cuenta. Dentro de los ecosistemas que mencionábamos al principio, tenemos los ecosistemas artificiales y los ecosistemas naturales. Existen ecosistemas artificiales cuyos límites son muy precisos. O sea, está delimitado hasta un cierto punto o hasta un cierto lugar. Tal es el caso de un acuario o uno de esos botellones en donde se cultivan plantas diversas. Ahí aparece un ecosistema artificial, ¿verdad? Puede ser eso que aparece en el caso, la imagen, ¿verdad? Un cultivo de plantas completamente limitado. Una pecera o un acuario también podría ser un ecosistema artificial. Incluso los donde hay riego, cultivos de riego, por ejemplo, se pueden considerar en ese caso ecosistemas artificiales que tienen un límite hasta donde estos pueden llegar a existir, ¿verdad? Los ecosistemas naturales, ¿verdad? Nunca suelen estar tan bien delimitados, o sea, no se sabe hasta dónde llegan. Y no es difícil notar que en sus límites las características propias del ecosistema van cambiando gradualmente, estableciéndose así amplias zonas de transición. O sea, no hay una frontera, como en el caso de los ecosistemas artificiales, que pueda, pues, delimitar básicamente una cosa de la otra. O sea, no hay hasta aquí llegó el último árbol y, pues, aquí empieza como lo pelón, digamos así, que ya no hay mayor bosque, sino que va como lentamente desapareciendo lo que es un ecosistema y entrando, pues, directamente a otro lugar, a otro ecosistema en ese caso, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues, podemos llegar a ese punto. Es importante notar que cualquier ecosistema recibe influencias múltiples de otros ecosistemas. Es que los ecosistemas, a pesar que están limitados, delimitados o no delimitados, también no son aislados completamente del espacio exterior, sino que pueden tener injerencia unos sobre otros, por ejemplo, una humedad, una cantidad de agua o algo que pueda ocasionar ciertas modificaciones al ecosistema en sí, propiamente dicho. Algunas características de los ecosistemas naturales. Entre ellos, pues, tenemos que en los ecosistemas naturales hay elementos bióticos y abióticos, ¿verdad? Los elementos bióticos serían todos los seres vivos que existen dentro de él, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver en la lámina seres vivos y también hay plantas y animales. Y tenemos también relaciones entre los seres vivos y entre estos y su entorno. De hecho, que los que van a hablar del tema 2, pues, van a hablar de esto. Las relaciones que se dan entre ellos para sobrevivir o para supervivir, ¿verdad? Eso se da en un ecosistema. Como, por ejemplo, la competencia. Competir por agua, competir por comida, competir por espacio e incluso competir para la hembra. Va el más fuerte gana, se la queda. Eso sería más o menos como un ejemplo. Otra cosa que sería flujos constantes de materia y energía. De eso, pues, lo va a hablar el tema 5, quien le toque el ciclo de la materia y el flujo de energía. Llega energía, se distribuye en todo el ecosistema, sale energía y así, pues, se dan los diferentes ciclos energéticos, más los ciclos biogeoquímicos, que también lo va a hablar el grupo 6. Entonces, son como las características de lo que un ecosistema puede llegar a tener. Y otra cosa que es importante, otra característica, sería el equilibrio natural dentro del ecosistema. Cuando se habla del equilibrio natural, es que un ecosistema es completamente autosuficiente para poder generar todo lo que genera energía, humedad, cadenas tróficas, cadenas alimenticias, relaciones en los ecosistemas. La energía que entra y sale es completamente la suficiente y la necesaria para que el ecosistema pueda sobrevivir. Por ejemplo, si hay un charco donde hay bacterias, esa agua, esas bacterias, mientras puedan permanecer ahí, van a estar en equilibrio, coexistiendo entre sí, con todos los flujos que existen de energía, con todas las relaciones que puedan haber entre ellas y conviviendo directamente con los seres vivos y los seres inanimados. En ese caso, podríamos mencionar eso, que ellos mismos pueden tener su mismo equilibrio para vivir como ecosistema por mucho tiempo, claro, mientras no sea perjudicado por una perturbación natural o antrópica. Por ejemplo, natural que exista un deslave, un terremoto, un maremoto o un ciclón o antrópico, que exista, por ejemplo, un incendio generado por el ser humano, que desequilibre ese ecosistema y le cambie el paisaje, básicamente. Ahí estaría como la interpretación que éste se le puede dar. Algunos ejemplos de ecosistemas serían el bosque. El bosque tiene muchas plantas, temperaturas bajas en invierno y altas en verano. Lleve mucho, es húmedo y en él viven muchos animales. Entonces, es como lo más conocido que nosotros podemos llegar a tener, donde abunda la biodiversidad, que es básicamente lo de la unidad 2, y aumenta, abunda, pues, la energía y las cadenas alimenticias. Hay y sobra que comer para los seres vivos de esos lugares y, pues, todo ese cambio energético que pueden llegar a tener en algún momento. Sería un bosque, es como de lo más conocido. O sea, seguimos con el desierto, ¿verdad? El desierto, ya lo sabemos, es bastante conocido. Son temperaturas muy altas por el día y muy bajas por la noche. Es que eso es lo que al final un desierto genera graves problemas, porque en el día, pues, uno se puede morir por el calor y en la noche, por la ausencia de vegetación, se enfría, pues, rápidamente y puede tener, pues, una baja temperatura súbitamente, ¿verdad? Pocas plantas, poca agua y pocos animales. Sin embargo, hay seres vivos que pueden existir en ese tipo de ecosistema, puesto que la definición de ecosistema es el que existan seres vivos y seres inanimados, ¿verdad? Y a través de eso, pues, podemos decir que los desiertos son macroecosistemas, que son grandes y, pues, hay de todo tipo de situaciones, ¿verdad? Ocurriendo ahí la presencia de animales, la presencia de, en algún momento, un oasis y la resequedad inmensa que se puede dar en ese sentido. Seguimos. Otro, otros ejemplos de ecosistema podría ser la selva. Temperaturas altas, llueve mucho todo el año, hay muchas plantas y animales. La diferencia entre selva, quizás, y bosque, sería eso de que llueve demasiado, vea, que a pesar de que llueve, hay temperaturas altas y existe una gran cantidad de seres vivos, sobre todo animales, vea, que son los animales salvajes de la selva y también plantas de las cuales los animales, pues, tienen que, en ese caso, tienen que coexistir entre ellos. Otro tipo de ecosistema bastante, pues, conocido, porque son conocidos para todos y cada uno de nosotros, sería el Ártico. El Ártico, como la Antártica, por ejemplo, temperaturas muy bajas todo el año, lluvias en forma de nieve y vegetación muy escasa. A pesar de que la vegetación es muy escasa, sí existen todavía algunos musgos que pueden formar parte de estas bajas temperaturas y también seres vivos, vea, propios, adaptados completamente a el frío que se da en ese caso. Y, pues, ahí podemos hablar de ejemplos de ecosistemas que pueden generar, pues, la dinámica de cada uno de ellos en el planeta. Podemos ver un poquito acerca de lo que son, ya hablamos así rápidamente, de lo que es los ecosistemas naturales. Y ahora, pues, vamos a tomar en cuenta lo que son los ecosistemas artificiales. Dice, desde su aparición, la actividad humana ha ocasionado grandes perturbaciones a los ecosistemas naturales, o sea, que ha influido bastante sobre ellos, ¿verdad? La necesidad de alimento, porque las plantas nos proporcionan ese alimento que necesitamos. La necesidad de asentamiento, o sea, que hayan personas que formen parte de esa vida en esos lugares. Y la explotación industrial también podría ser otro que se tome en cuenta para la industria madera, medicamentos, plantas medicinales, y todo por el estilo. Y la parte comercial, que es la venta, de todo lo que puede estar o existir en ese punto. Eso ha hecho, ¿verdad?, que al final, todos los ecosistemas que en un primer instante eran ecosistemas que estaban, pues, naturalmente existiendo, hayan sido modificados, y que al final, pues, se tenga lo que es un ecosistema como tal, artificial. Ha convertido las sabanas, los bosques, las selvas, ríos y mares en áreas adecuadas para el cultivo, para la vivienda y la comunicación del ser humano. A ellas, pues, se le denomina, como hemos mencionado, ecosistemas artificiales, o sea, que el ser humano ha tenido injerencia sobre esas ecosistemas que al principio eran ecosistemas naturales, pero que ahora han sido, pues, completamente modificados a ese tipo de ecosistemas. Los sistemas artificiales utilizan la energía proveniente de combustibles no renovables, fósiles y nucleares extraídos de la corteza terrestre. Una gran diferencia está en el carácter no reversible y abierto de los ciclos de los materiales en los ecosistemas artificiales. Estas son como algunas características que se pueden tener con respecto a los ecosistemas. Vea, los ciclos difícilmente se puedan dar, vea, en ese sentido y si se dan, pues, son no reversibles. más sobre él serían que son ecosistemas naturales modificados por el hombre, ahí dice, son características, su principal característica es que son insostenibles a largo plazo, o sea, que al final ese ecosistema al pasar por mucho tiempo, vea, no se puede llegar a tener que pueda sobrevivir, digamos así. una pecera, por ejemplo, si es un ecosistema artificial, si no se le suministra oxígeno a través de una manguerita, los pececitos que estén ahí pueden llegar a fallecer en algún momento y a partir de ahí puedes tomar en cuenta esa situación y forman parte del mecanismo exosomático de la especie de la especie humana en ese caso. Pues, realmente cuando hablamos de eso estamos diciendo pues de que al final el ser humano ha tenido una injerencia directamente sobre él, ¿verdad? Eso de mecanismo exosomático es un tipo de energía, ¿verdad? que existe sobre la especie humana, ¿verdad? Y que el cuerpo necesita para mantener la vida, pues, ¿verdad? Y como tal pues puede llegarse a agotar lo que es la energía de estos ecosistemas artificiales por acción del ser humano y su necesidad de tener energía sobre ellos o quitarle la energía sobre ellos. Ahí podemos ver algunos ejemplos de ecosistemas artificiales. Podemos ver como un, no sé, como son como yo le veo como que fueran fuentes naturales, no creo que alcancen a ser como balnearios, sino que son como modificaciones del terreno para que el agua que en algún momento pueda fluir por ahí, pase ahí y genere un espectáculo, un paisaje visto, ¿verdad? E incluso puede ser hasta incursado por agua que haya sido llegada ahí de manera artificial, ¿verdad? en ese caso. Seguimos. Vamos a entrar a la segunda parte que sería la parte del medio ambiente. Como les decía, la primera parte pues hablaba de lo que es la ecosistema, el ecosistema, de hecho, y el medio ambiente en este caso. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado, ¿verdad? El medio ambiente pues no debe confundirse, digámoslo así, con la palabra ecosistema porque al final el ecosistema es mucho más amplio. Ahí hay muchas relaciones entre sí, ¿verdad? Y acá también pues, pero acá lo que se hace es un como análisis, ¿verdad? del entorno y de los aspectos naturales, sociales y culturales que existen en ese lugar como medio para vivir o para que exista como paisaje. Entonces, por ahí como que hay que establecer un poco la pues diferencia en ese sentido y por ahí pues sería que tomemos en cuenta eso. Como parte de la responsabilidad social, el medio ambiente tiene otros conceptos íntimamente ligados como son la sustentabilidad y la sostenibilidad para asegurar nuestro futuro. que el medio ambiente ya relaciona más al ser humano, ¿verdad? y lo hace responsable de que él se mantenga vivo, de que él se mantenga en buen estado o en óptimo estado porque dependiendo de nuestro medio ambiente así podemos asegurar la calidad de vida del ser humano y así podemos asegurar digamos lo que sí la supervivencia de nuestra descendencia. nosotros queremos tener hijos en algún momento pero nosotros queremos heredarle a ellos todo lo que es digamoslo así todo lo que es el medio ambiente como tal vea de manera que sea óptimo para la vida y el buen vivir del ser humano adicionalmente tiene la economía circular y el valor compartido para lograr impactar lo menos posible al medio ambiente esto se nos menciona duro mucho y fuerte que todo lo que nosotros hagamos todas nuestras acciones sociales y nuestros actos sobre fenómenos pues sean pues siempre encaminados a no derrocharlo digamos o no afectar digámoslo así al medio ambiente como le digo son fenómenos sociales que actúan en la vida en los humanos para que todo lo que nosotros hagamos sea como para nuestro beneficio pero que en ningún momento afecte al medio ambiente por ejemplo una planta industrial debería no contaminar el medio ambiente debería tener esa conciencia social o esa responsabilidad social de pues generar trabajo a las personas pero a la vez no contaminar no dañar ríos riachuelos cercanos no dañar tierras para que no haya agua subterránea contaminada y en cierta manera pues lograr que no haya ningún tipo de contaminación de ningún tipo al medio ambiente y pues lograr que se perpetúe lo que es estos medios ambientes en buen estado ¿verdad? por ahí va como la interpretación que se le puede dar al medio ambiente creo que ya lo entendimos porque el ecosistema es una porción del lugar o sea un espacio donde hay esto ya lleva otra responsabilidad de mantener bien o mantener mal es nuestra responsabilidad el que eso perdure o no ¿verdad? ahí podríamos tomar en cuenta esa situación pero entonces en sí ¿qué es el medio ambiente? el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos químicos biológicos de las personas o de la sociedad en su conjunto comprende el conjunto de valores naturales ahí ya introducimos esa situación de valores naturales sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras es decir no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también comprende a los seres vivos objetos agua suelo aire y las relaciones entre ellos creo que la diapositiva es lo suficientemente diciente o sea es lo suficientemente explicativa para comprender exactamente lo que es el medio ambiente son componentes químicos físicos y biológicos que tiene también un ecosistema pero eso incluyendo al ser humano como una sociedad como un ente que al final debe de procurar en todo momento que ese ecosistema al que le llamamos ahora medio ambiente tenga siempre una calidad siempre pues óptima ¿verdad? para que el ser humano pueda preservar y pueda mantener en ese sentido para que al final lo dice ahí y en las generaciones futuras heredarle a nuestros hijos o descendientes pues algo de calidad por lo tanto el medio ambiente es el medio es el área condicionada para la vida de diferentes seres vivos que donde se incluyen elementos naturales sociales así como también componentes naturales como lo es el suelo el agua y el aire es ubicados en un lugar y en un momento específico o sea es algo más amplio la definición de medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que le permite la interacción de los mismos este sistema no está formado solo por seres vivos sino que también por elementos abióticos y elementos también artificiales yo creo que ahí está bastante clara la interpretación que se le puede tener a este concepto que sería lo que es el medio ambiente como tal algunas características del medio ambiente y se van a representar en como en palabras específicas organismos características conjuntos de individuos de diferentes especies tanto animales como vegetales hacen lo propio hasta encontrar su espacio y establecer poblaciones como le digo aquí está todo lo que van a exponer más adelante o sea que en un medio ambiente hay organismos organismos vienen de órganos o sea de seres vivos agua tanto la presencia como la ausencia de este líquido es algo que afecta de manera directa el equilibrio del medio ambiente así mismo corresponde a una sustancia clave para la subsistencia de los organismos puede haber poca agua como los desiertos mucha agua como en la selva tropical pero de repente puede haber mucha más agua de lo normal y eso puede afectar de manera directa el equilibrio de ese medio ambiente el aire a partir de la composición química de este elemento es que se puede perdón que se puede identificar estados de contaminación por otra parte se puede llegar a influir en la calidad del oxígeno que participa en la respiración un medio ambiente puede ser un medio ambiente puro de aire si nos vamos a digamos al campo donde no hay presencia de automóviles no hay mucha quema de leña digamos o de o de llantas o algo que pueda contaminar el aire y también puede haber un lugar como lo es México DF por ejemplo donde el aire es completamente contaminado verdad y la composición química que puede llegar a tener puede dañar a la vida del ser humano y pues generar problemas de respiración eso pues influye influye directamente en la calidad de vida de las personas la calidad del oxígeno que se puede llegar a estar consumiendo en lugares donde el aire es más contaminado puede ser más difícil la vida sobre ese momento y puede ser más difícil el no más fácil el hecho de enfermarse de de la respiración que un lugar donde no existe mucha contaminación sería con respecto a organismos agua y aire que más hay en el medio ambiente hay temperatura hay accidentes geográficos y hay organismos vivos temperatura esta magnitud que hace referencia al calor que se mide por medio de un termómetro puede comprometer bastante el ambiente consiguiendo que el aire se pueda percibir frío o caliente puesto que algunos organismos únicamente sobreviven dentro de ciertos rangos de temperatura estas muchas veces puede ser sinónimo de deterioro la temperatura en un medio ambiente puede ser óptima o en un ecosistema puede ser óptica pero siempre podemos fijarnos o darnos cuenta que existe siempre la mano humana o sea existe la mano del ser humano en ese caso y que eso puede generar que la temperatura tienda a aumentar por tala de árboles por quitar humedad o por la presencia en sí del ser humano y grandes colonias que puedan generar que la temperatura cambie sensiblemente en un medio ambiente y al final pues esa sensibilidad ese cambio de temperatura brusca puede hacer que muchas veces el medio ambiente sea modificado y haya muerte de plantas muerte de seres vivos sobre todo animales accidentes geográficos se trata de los elementos que constituyen el relieve de una zona por ejemplo los valles y montañas accidentes geográficos son todos los desniveles que puede tener el medio ambiente pueden haber medio ambientes planos planicies o medio ambientes con accidentes geográficos que serían con grandes elevaciones que van a generar un medio ambiente muchas veces no óptimo para la vida del ser humano por esas dificultades que puede tener el relieve terrestre y los organismos vivos pues son una pieza fundamental del medio ambiente pues forman la acción directa de la alteración o el mantenimiento de los procesos ambientales podemos hablar de los entes un ente son seres vivientes animados o inanimados en este campo se encuentran todos los entes vivientes en el medio ambiente animados o inanimados entre ellos podemos mencionar bacterias virus mamíferos y vertebrados anfibios animales marinos como peces o crustáceos aves plantas hongos y etcétera porque pueden haber más como el ser humano que no se menciona ahí son los seres vivos que existen la geografía la geografía o geología se encarga de los movimientos terrestres sus fenómenos pues los fenómenos como las erupciones temblores y tsunamis tienen grandes cambios en el medio ambiente a esto se le pueden llamar perturbaciones de tipo natural un temblor una erupción volcánica o un tsunami que se genera por un temblor ¿verdad? puede modificar seriamente un medio ambiente como también puede modificar un ecosistema otra cosa que modifica también sería la deforestación esta afecta ampliamente tanto por causas naturales incendios plagas sequías naturales o corte de árboles por parte de los seres vivos sobreforestación este fenómeno consiste en el exceso de un cierto tipo de plantas o sobrepoblación que en un momento determinado producen grandes daños al ecosistema como ahogar al resto de plantas destrucción de ecosistemas y muerte de algunas especies si hay de repente muchas plantas en un lugar no permite que en la tierra de esas plantas pueda existir algún otro tipo de ser vivo porque por competencia lo mata al ser vivo que sea más pequeño porque entonces al estar muy denso el árbol mucha rama mucha hoja la luz solar no pasa a través de él y entonces se genera sombra todo el tiempo y más plantas no pueden permanecer o tratar de sobrevivir en ese mismo lugar porque hay demasiada forestación entonces por ahí como que tendríamos esa interpretación otra que afecta al medio ambiente es la contaminación la contaminación es un elemento artificial producido en forma consistente o tal vez inconsciente perdón en forma consciente o tal vez inconsciente por el ser humano aunque también se puede llegar a producir por fenómenos naturales como erupción de volcánicas y exhalación de gases químicos o sea la contaminación puede ser de dos tipos natural y no natural una erupción volcánica pues va a lanzar mucho contaminante a la atmósfera y una contaminación natural puede ser por ejemplo el humo que sale al quemar bastantes árboles esto de los recursos naturales lo va a hablar el grupo número 8 verdad que pueden tomar el ejemplo como recursos naturales no renovables son aquellos que tienen un tiempo de explotación limitado ya que no se regeneran por ejemplo los minerales el carbón y el petróleo de eso hablan más los jóvenes de ese grupo el petróleo es no renovable se va a terminar algo y hay recursos renovables que vuelven a surgir porque la naturaleza se encarga de que existan a través de un ciclo verdad o por medio de algo como la reproducción como la flora la fauna el agua entre otros aquí hay algunos cuidados que se le debe de dar al medio ambiente el cuidado del medio ambiente no ha de ser únicamente una preocupación de las empresas es que no es solo las empresas muchas veces nosotros tildamos a las empresas de que no están pues haciendo su parte de cuidar el medio ambiente pero no nos fijamos nosotros en que nosotros como seres vivos hacemos como nuestra parte negativa y usted dice por ejemplo botemos una bolsa en la orilla de la calle por eso pero si eso lo piensan mil personas diez mil personas es cuando vemos al final las toneladas de bolsas que se botan a la calle y usted no tiene esa conciencia social de decir no o sea yo no lo voy a botar y si eso lo pensaran mil personas pues nos ahorraríamos de una gran cantidad de desechos que van a parar a ríos lagos el mar vea entonces no es de echarle la culpa solamente a las empresas sino que también pues tomar nuestra parte de culpa verdad y dice también son los hogares los que han de poner su granito de arena y ponerse cuanto antes manos a la obra para colaborar en el cuidado de nuestro entorno que usted dice solo es una bolsa o voy a quemar esta este plástico en mi patio digámoslo así y no va a ser mucho sí pero muchas personas piensan en quemar sus bolsas en el patio y al final pues se genera la acumulación de tantas personas pensando igual una situación problemática las siguientes son acciones que recomendamos evitar para ayudar con el cuidado del medio ambiente evitar consumir agua embotellada cada botella es un desperdicio para el medio ambiente usar menos el aire acondicionado genera muchos gases nobles o los aires acondicionados que generan problemas medioambientales eliminar basura incorrectamente cuál es eso de eliminar basura incorrectamente eso como quemarla como enterrar plásticos por ejemplo o pues botarla en la calle pues como como algo que ya no desea cuando debe de existir a través de las alcaldías del gobierno ya métodos para botar la basura antes había botaderos al aire libre incluso yo en mis tiempos de estudiante fuimos al basurero de Nejapa y es un hedor y algo terrible ahora pues con eso del cuidado al medio ambiente y las leyes que han aparecido al respecto pues hay plantas de tratamiento de la basura que minimizan la contaminación al medio ambiente e impactan en una mejor medida los ecosistemas entonces eliminarla de manera correcta nosotros somos muy acomodados puede haber una alcaldía puede haber una universidad que genera tres botes o cuatro botes donde usted va a botar aluminio papel cáscaras por ejemplo o semillas y nosotros no hacemos por seleccionar nuestra basura y botarla en el recipiente correcto es una cultura que como seres humanos no hacemos o sea no lo hacemos nos importa un pito digámoslo así el que yo voy a botar la basura lo que quiero es deshacerme de ella y no me fijo como la gente o las entidades se encargan de que todo queda o todo debería quedar en un solo lugar para que sea más fácil la selección de la basura pero no lo hacemos usar el automóvil para todo alguien tiene carro y de repente no quiere ir ni al parque tres cuadras no caminar entonces agarramos el carro y pues nos vamos y al final genera pues óxido de azufre óxido de nitrógeno óxido de carbono por la combustión incompleta de los automotores dejar conectados los aparatos eléctricos maña que tenemos de dejar conectado el tele de dejar conectado pues la licuadora aunque no la estemos usando y ahí hay gasto de electricidad que no percibimos son cuidados que se le debe dar al medio ambiente por el contrario las siguientes son acciones que recomendamos seguir para ayudar con el cuidado del medio ambiente crear un espacio verde en casa o sea tener plantitas tener su propio jardín incluso tener un árbol es como bastante prometedor porque primero le va a dar menos calor se puede ir a refugiar ahí vea y pues sentir la naturaleza dentro de su hogar separar la basura lo que les digo lo orgánico el aluminio los plásticos vea y pues llevarla en sus momentos adecuados vea consumir agua de garrafón o sea no botellita sino que un garrafón donde el garrafón sea como se le dice retornable para que ese plástico pues no se no se ponga en contacto con el medio ambiente y pues genere lo que es la contaminación terrible que se da en ese caso considerar energías renovables en casa esto está lejísimo de que suceda vea no creo que suceda en el corto ni mediano plazo pero pues sería como algo ideal como una energía solar a través de paneles solares podría ser una alternativa muy costosa actual pero no imposible nuevamente separar y reciclar la basura vea hay lugares que reciben reciclado o usted lo puede reusar para otro fin y usar el transporte público este no mientras no tenemos carro pues ni modo nos toca pero una vez uno tiene carro pues hace lo contrario no usarla por seguridad y todo lo que se pueda considerar problemas del medio ambiente hay algunos problemas las causas que amenazan a nuestro planeta con un cambio radical en el ecosistema se deben a los siguientes elementos contaminación del agua dulce y de los mares es que no hacemos caso verdad de verdad vamos y en el río botamos un animal muerto y no nos importa provocada por la actividad industrial y las ciudades no nos interesa ir a botar la basura al río no nos importa que el agua dulce la estemos contaminando y cada vez es menos peor el agua de los mares contaminación del aire tampoco nos importa procedentes de la industria y los automóviles la generación de gases de efecto invernadero representa un peligro de calentamiento global que podría cambiar el clima a nivel planetario es que a veces nosotros decimos dios mío por qué hay tanto calor por qué se derrite en los polos por qué sentimos que el calor es abrazador o sea que nos nos hace que nos vamos a explotar al final no nos estamos dando cuenta que estamos generando algo que se llama efecto invernadero los invernaderos son como lugares donde colocan un plástico negro como en el cielo digamos así para que el calor entre a través de rendijas y no salga digamos en las noches a través del cielo para que la planta pueda tener esa energía y disfrutarla para generar algún tipo de alimento o de crecimiento ese efecto invernadero en chiquito y provocado es positivo lo malo es que ese efecto invernadero se genera a nivel atmosférico o a nivel ozono y entonces la energía y el calor que entra muchas veces no sale y eso contamina pues el aire y algo tan malo como es la destrucción de la capa de ozono resulta de la emisión de ciertos gases industriales la pérdida de esta capa atmosférica dejaría la tierra sin protección contra las radiaciones solares para nadie secreto que la capa de ozono pues está destruida en muchas de sus partes tiene agujeros donde la radiación solar penetra directamente y eso ha sido producto nuestro de nuestro problema pues la presencia de sprays o ya no hay con los clorofluorocarbonos que se dan verdad que al final pues han destruido esta capa y que nos hemos dado cuenta demasiado tarde para que ella pueda generar eso se regenera la capa de ozono si puede regenerarse naturalmente sin embargo pues no el ritmo sin embargo el ritmo de destrucción de la capa de ozono es mayor a la regeneración natural que esta puede llegar a tener ella si se puede regenerar pero no se regenera así como se está destruyendo entonces cada vez los agujeros pues son mayores ahí destrucción de los bosques es otro que amenaza al medio ambiente la pérdida de la vegetación natural unida al calentamiento global permite un rápido avance del desierto lastimosamente verdad nosotros somos los depredadores más grandes del planeta lo que nos estamos acabando todo por necesidad y a veces por extravagancia porque queremos la mejor madera para nuestros muebles y nosotros contribuimos a eso otra cosa los residuos urbanos ese es un problema increíble toneladas de basura que puede generar las ciudades modernas países sobrepoblados completamente o una ciudad mientras más moderna es más basura genera en el afán de que no deben de tener ningún tipo en ese caso ningún tipo de de basura como a la vista se 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 deshacen sería la palabra acomode el lugar de todo residuo que pueda llegar a existir otra situación triste la eliminación de la biodiversidad o sea nosotros cazamos con Z nosotros matamos por hobby o destruimos plantas animales solo por alimentarnos o porque realmente somos destructores y hacemos lo que nos venga en gana la pérdida de variedad biológica empobrece al ecosistema global y priva a la humanidad de importantes recursos tenemos animales en peligro de extinción tenemos seres vivos pues generando que ya no existen y pues después no nos podemos poner a pensar que nos van a hacer falta en un futuro bueno con esta última diapositiva damos por finalizado lo que es la parte de los ecosistemas y del medio ambiente como tal como pueden observar es ir al punto directamente vea cada pedacito que usted va a mencionar puede darse pues de esa manera y pues que tenga usted una idea de cómo es que se puede llegar a exponer más adelante como le digo tener esa interpretación como tal alguna pregunta que se tenga al respecto bueno si no hay mayores preguntas voy a dejar la grabación verdad para quedarme ya en las palabras finales y en lo que es el pasarles lista verdad así que vamos a quedarnos hasta acá muchas gracias por la asistencia de todos en este video un saludo